Este puente de 61 metros es un puente triple reforzado que va a ser el inicio de la conexión del circuito que va a conectar las comunidades de Montano, Santa Fe y San Bernardo hasta llegar a Fortuna. La ventaja de esta conexión y de este circuito es que podemos ingresar desde la Iteramericana y salir al centro Fortuna de Bagazes. El puente ya está en aproximadamente un 80% de avance. Esperamos en aproximadamente cuatro semanas estar inaugurando este puente. En total son aproximadamente 27 kilómetros de camino que también se están interviniendo dentro de este puente.